Venimos a visitar a la Virgen Santísima en este día maravilloso, especial, un día nublado, un día fresco. Virgen Santísima, buenos días, Madre de la Iglesia, Madre Nuestra, la Virgen de Fátima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Él ha hecho grandes maravillas en mí. Santo es su nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.